Cuando Jehová tu Dios talare las gentes, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredares, y habitares en sus ciudades, y en sus casas, te apartarás tres ciudades en medio de tu tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarte has el camino, y dividirás en tres partes el término de tu tierra, que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida se huya allí. Y este es el caso del homicida que haré huir allí, y vivirá. El que hiriera a su prójimo por hierro, que no le tenía enemistad desde ayer ni antes de ayer, como el que fue con su prójimo al monte a cortar leña, y poniendo fuerza con su mano en el hacha para cortar algún leño, saltó el hierro del cabo, y encontró a su prójimo, y murió, aquel huirá a una de aquestas ciudades, y vivirá. No sea que el pariente del muerto vaya tras el homicida, cuando se enardeciere su corazón, y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad desde ayer ni antes de ayer con el mue. Por tanto yo te mando, diciendo, tres ciudades te apartarás, y si Jehová tu Dios ensanchare tu término, como lo juró a tus padres, y te dire toda la tierra que dijo a tus padres que había de dar. Cuando guardases todos estos mandamientos, que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades amas de estas tres. Porque no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredar, y sea sobre ti sangre, mas cuando hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, y lo acechare, y se levantare sobre él, y lo hiriere de muerte, y muriere, y huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y entregarlo han en mano del pariente del muerto, y morirá, no le perdonará tu ojo, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien, no reducirás el término de tu prójimo, el cual señalaron los antiguos en tu heredad, La que poseyeres en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito, o en cualquier pecado, en cualquier pecado que se cometiera, en el dicho de dos testigos, o en el dicho de tres testigos consistirá el negocio, cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra el rebelión, Entonces los dos hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueran en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si pareciere ser aquel testigo falso, que testificó falsamente contra su hermano, haréis a él como y pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán, y temerán, y no volverán más a hacer una mala cosa como esta, en medio de ti, y no perdonará tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.